La mirada del paciente de CINFA, que regresa a Madrid y es la primera parada de una exposición que va a ser itinerante. La muestra se compone de fotografías y relatos como estos. Es la mirada del paciente y también la mirada de quien le cuida. Una muestra que nos enseña la realidad sin filtros porque todos somos o seremos pacientes algún día. Sonia, aquí te vemos con tu hijo Johnny, él falleció. Está ahí, en esa mirada, en esa foto y el que la gente lo pueda llegar a ver, pues para mí es muy importante. Porque Johnny ya no está, pero están viniendo más y hay que seguir luchando por ellos, hay que seguir investigando. Ana, cuéntame, ¿cuál es vuestra enfermedad? ¿Por qué estáis aquí? Pues mira, estamos aquí porque tenemos quistes de tarlón, que comienza como con una lumbalgia. Esto se va complicando, va produciendo una degeneración de los nervios. Además de esa muestra fotográfica, en la mirada del paciente también tenemos conciertos. Van a estar durante tres días en la Plaza de Callao y otros tres en la esplanada del Reina Sofía. Enrique Ordírez, presidente de CINFA, cuéntame, ¿qué buscáis con esta exposición itinerante, concierto y demás? Bueno, lo que queremos es reflejar la realidad sin filtros de los pacientes que conviven con enfermedad. Y también el apoyo y la importancia del apoyo de sus familias y sus cuidadores. La piel de mariposa es algo especial y Victoria cada día sigue aleteando muy fuerte para contrarse de alegría a todos los sueños. No ha dejado de luchar estos años buscando la manera de ser feliz. ¡Qué bonito! ¿Qué le pasa a Victoria? Cuéntame. Los síntomas son que por cualquier roce o incluso sin ello, con el cambio de clima, le pueden salir ampollas que se convierten en heridas. Me gusta ser feliz porque yo me lo devuelvo. La enfermedad de Victoria es piel de mariposa, es hipersensible, es una enfermedad incurable. ¿Qué puede transmitir una exposición como esta? Poder conocer también este tipo de casos, que no tienen tanta visibilidad, ni la gente se para tanto a pensar en ellas sin poder aportar también su granito de arena. Muchas gracias, Edurne, y muchas gracias, Victoria, por tu paciencia con nosotros. ¡Guau, que es maravillosa! Gracias. Nos despedimos hasta mañana. Gracias. Gracias, Alberto.